La Fundación Saraquí, además de la capacitación laboral para personas con discapacidad, trabaja en la generación de líderes y profesionales independientes. Terminamos ahora en diciembre 15 cursos y vamos a estar empezando ahora en marzo, en la segunda quincena de marzo, otros 25 cursos bien distribuidos en el país. De norte a sur hay oportunidades para que la gente se forme y pueda incluirse laboralmente tanto personas con discapacidad como familiares directos. Porque estos cursos, la meta es que no menos del 60% de los egresados tengan discapacidad y que el resto sean familiares de personas con discapacidad. La idea de estos cursos es que también esos familiares que tienen a su cargo el cuidado de personas con discapacidad es muy severa. Que ese familiar pueda aprender a hacer algo que le permita ofrecer un sustento a su familia.